Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo jamás lo podré olvidar. Debe y creerme, mi lujo son solamente un disfraz, un juego vulguer, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar. No lloré por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico. No te alejes, te necesito.